Ch, Chris Kat Yo no quiero romper corazones, tú difícil me la pones Tú me gustas pero me decompones Pila de ideas pa' que tú corones Y cuando te la digo se arme el detone No mate la vibra, no mate la vibra Porque es que yo ando positivo Energía que traigo por libre El amor se reduce Como se gradúan las luces Esto es pa' la ruina conduce Pero tu culo me seduce Ya va de robo, no abuse Me di por vencido Estoy solo y lo triste que ha sido A veces la felicidad es solo que la conseguimos Yo miro pa'lante y camino Si miro pa' atrás repetimos Lo mismo que nos separó Y la historia otra vez repetimos No es no no, eso está de más como bono Tú te quillo y yo me encojono Los dos le subimos a los tonos Mejor abandono Choro, 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 choro Baby, así es que choro Choro, choro, choro Choro, baby, así es que choro Choro, 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 choro Baby, así es que choro Choro Baby, así es que choro No están a nivel Le emociones ya no están a nivel Esto los doctores nos tienen que ver Amor de verdad nunca debe caer Yo te amaba, ahora te voy a querer Amigos tenemos que ser Si no somos bien amistades Como tú vas a ser mi mujer Ey Nos estamos estresando La mente los dos maquinando El tiempo no ayuda Los dos pusimos un huevo como el crambo Y sorry Del fondo de mi alma, sorry Me excusa, lo siento, sorry Va a salir caro como el rolli Pa' siempre va a ser mi shorty Choro 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 Baby, así es que choro 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 Baby, así es que choro Oh, oh Choro Oh, oh Choro Oh, oh Choro Baby, así es que choro 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 Choro